Bueno y estoy muy bien acompañada acá en el set, vamos a contrarrestar el frío que tenemos hoy en Cuenca con buena música porque el chico cumbia Esteban Barrera está ya con nosotros en el set para traernos su nuevo promo, su nuevo promocional que es una cumbia muy chévere titulada que agonía Esteban, cuéntanos, bienvenido, buen día. Hola Andrea, buenos días a toda la gente que nos mira a nivel nacional, contentísimo de compartir Artista 100% Cuencano y hoy estamos en una gira de medios visitando algunos medios de televisión y lo que son radiodifusión también, promocionando el tema que agonía que lo grabamos a inicios casi de este año y otros dos temas más, mosaicos de cumbia y un paseíto, artista 100% popular, digamoslo así. Qué bien, el chico cumbia, ¿por qué? El chico cumbia. ¿Le gusta mucho este género? ¿Se identificas con él? Cato de todo un poquito mi estimada Andrea, pero el género de la cumbia sí, ¿por qué el chico cumbia? Me apodaron en la radio porque empecé desde temprana edad a los 13 años a formar parte de grandes agrupaciones a nivel nacional, el grupo Milenio de Guayaquil, el grupo Escala de Quito y pues bueno acá en la ciudad de Cuenca empecé con la empresa de Fabis Producciones y ahora mi carrera ya como solista que prácticamente tengo 13 años ya. Imagínate, no es poco, una gran trayectoria y desde muy chico, desde los 13 años, así que usted está muy seguro de lo que hace la verdad, así que por favor vamos a deleitarnos con este nuevo sencillo que me contabas es un cover, pero que está siendo parte de tu gira promocional, así que con ustedes Esteban Barrera, el chico cumbia y su canción Que Agonía. Adelante, bienvenidos.